La Delegación de Formación del Ayuntamiento de Manilva pone en marcha un nuevo curso de manipulador de alimentos, el área que dirige la Edilfina Gómez, consciente de la necesidad de contra. Con este certificado en muchas profesiones, ofrece esta formación gratuita dirigida a desempleados empadronados en Manilva. El curso se desarrollará el día 21 de mayo de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, de manera presencial sólo para las primeras 15 personas inscritas con una duración de 4 horas. La versión online tendrá una duración de 2 días. Al terminar el curso, los alumnos recibirán el certificado de manipulador de alimentos obligatorio en toda la Unión Europea para los trabajadores de hostelería y resto del sector alimentario. Cabe recordar que las plazas son limitadas y los interesados pueden inscribirse a través del teléfono 619-727-764 o en el e-mail de formación arrobaaito-mediomanilva.com.